Hace días conocimos la situación de una familia en el barrio Libardo Alonso y la necesidad de que tienen por su pequeña de 8 meses con dificultad en su salud. Hoy volvimos a visitarlos y les llevamos un mercado que una televidente por medio de nosotros les hizo llegar. Aquí un televidente ha visto la nota que realizamos y te ha querido mandar a este pequeño mercado. Muchísimas gracias. Las personas de buen corazón que siguen a TV San Jorge y que están de la mano con la gente en estos días de crisis, te demandan este pequeño mercado para tu familia. Es poco, pero es conmigo por algunos de estos días. Y como pueden ver, se les agradece todo corazón. Mi niña está delicada otra vez. Hay que sacarla para el hospital porque en la clínica no le hacen lo que tienen que hacer. Tiene inflamada la gastra y se queda. Entonces vamos a ver cómo tenemos una ambulancia o algo para ayudar al hospital. Y esto que viene, pues miren, todo se ha invertido en ello. Quedamos muchas veces. Hasta ayer con los muchachos también nos mostró una yuca y dijo, rebúsquense ahí por este tema. De todas maneras, se lo agradecemos de todo corazón a ustedes. Esta labor tan grande que está haciendo por todos nosotros. Como esta humilde familia ocañera, son muchas las que en esta crisis viven con necesidad por falta de su trabajo y acciones inmediatas. No dejemos a ninguna familia abandonada. Ocaña sin hambre. TV San Jorge te invita a ayudar. No quiero. No quiero. No quiero.